¡Hola, hola! Hoy vamos a aprender lo que es una familia de palabras. Fijaos en estas tres, reloj, relojero y relojería. ¿Sabéis lo que es una familia de palabras? Las palabras que forman una familia tienen una parte igual que se repite en todas ellas y a la que se le pueden añadir otras letras delante o detrás de la palabra. Por ejemplo, en estos tres ejemplos, las tres tienen la palabra reloj. Fijaos ahora en estas, sol, soleado y solar. ¿Cuál es la parte que coincide en todas ellas? Sol. Vamos a hacer ahora lo mismo con estas tres. ¿Qué palabras pueden formar parte de la familia de pelo? Peludo y peluca. ¿Y cuál es la parte que coincide? Pel. ¿Y de libro? Pues puede ser librería y libreta, porque las tres tienen en común la parte libre. Y por último, de pan, panadero y empanada. ¿Qué parte tienen igual? Pan. Fijaos que en la palabra empanada lo que hemos hecho ha sido añadir letras delante de la parte que tienen en común toda la familia de palabras. Y ahora quiero que os fijéis en todas estas. Y vais a tener que identificar cuáles forman parte de la misma familia. Tenemos carne, carnicería, carnicero, filete, chuleta y carnaza. Acordaos que las familias de palabras estaban formadas están formadas por palabras que tienen una parte igual que se repiten todas ellas. Vamos a buscarla. ¿La habéis podido encontrar ya? Fijaos. Carne tiene una parte que coincide con carnicería y que también coincide con carnicero y que también coincide con carnaza. Son palabras que forman parte de la familia de carne. ¿Y cuál es la parte que coincide en todas ellas? Carn. Seguro que ahora si os ponéis a pensar conocéis un montón de palabras que sean de la misma familia.